Cuando hacemos una buena siembra, el universo conspira para ofrecernos una estupenda cosecha. En Cosechando Historias, recogemos los frutos de tiempos memorables, de experiencias vividas, de sueños de juventud. Historias narradas desde lo humano para fortalecer el alma emprendedora de una raza que, con sus testimonios, nos enseñan que vale la pena sembrar para cosechar historias. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenido a nuestro canal Dominicano TV, una costumbre para ver. En nuestro programa que se llama Cosechando Historias, estamos en uno de los balcones y precisamente en la casa de don Juan Manuel Bustamante, que nos está contando en el programa anterior de su historia, de Cosechando Historias, para nuestro canal Dominicano TV, una costumbre para ver. Don Juan Manuel. Benito, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Continuamos con su historia. Sentémonos, vámonos bien con vos, para que continuemos con su historia. Gracias, Milito. Ok, vamos. Continuemos, no se les olvide que estamos en la casa de la familia Gallego Montoya. Es tradicional acá estos balcones. Yo en este momento estoy viviendo acá, pero la casa es de la familia Montoya, que si eso quede bien claro, es bueno que desee. De acuerdo, don Juan Manuel. Muy bien. Ahora, desde los balcones de nuestro municipio de Santo Domingo y precisamente de la casa de don Juan Manuel, nos sentamos ahorita en el parque para que don Juan nos acabe de contar su historia. Don Juan, ahora que estamos sentados aquí en el parque, yo a veces lo he visto a usted los fines de semana vendiendo fritos. Cuéntenos esa historia. Gracias, Milito. A mí este parque me trae muchos recuerdos y recuerdos muy buenos. Estando yo muchacho y todavía soltero, yo acá, precisamente por acá, en estos laditos, tenía un tendidito donde vendía zapatos de varias fábricas, vendía fantasía, vendía muchas cositas, siendo pues aún todavía muchacho. Bueno, ya después de que me casé, he tenido varios trabajos, Milito, acá. Fui carnicero. Fui carnicero por cuatro, cinco años. ¿Y sabe cómo llegué a la carnicería? ¿Recuerda que le dije que mi papá había sembrado legumbre y que había puesto una legumbrería y todo eso? Sí, claro que sí. Yo me antojé y sembré una huerta allí de un señor, don Antonio Franco, sembré 140 matas de tomate y me fue también con esa siembra que hice, que con el capitalcito que hice ahí, puse carnicería. ¡Ah, caramba! Y entonces ahí en la carnicería le vendía carne, pues al pueblo entero, y aquí habían dos personas que trabajaban la fritanga, los churros, que era uno que se llamaba Evelio Bendito, y el otro se llamaba Gonzalo Castaño. No sé si lo conocen, le dicen plátano. ¿Te parece que más conocido es el hijo? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces yo les vendía la carne a ellos y aprendí a picársela, aliñársela, entonces al último. Cuando ellos venían, ya encontraban la carnita picada y aliñadita. Y en cualquier momento a Gonzalo le quedaba difícil porque él venía desde el campo a vender. Él tenía una caseta, tenía una caseta donde vendía fritos, entonces me ofreció la casetita y yo se la compré. Y de ahí arranqué yo con el negocio de los churros aquí en el parque. Él tenía un tontito en la feria, él vendía ahí almuercitos, entonces yo le compré tanto el negocio acá como el de la feria. Y ahí arranqué con lo que son las comidas rápidas y el restaurante de la feria. Y eso hace un poco de tiempo, eso hace más de 35 años que vengo en esas. ¿En todo ese tiempo usted no ha dejado de vender los fritos? No, 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 no. No he dejado de venderlo. Ahora sí llevan como tres meses por esta situación, pero no he dejado de venderlo. Y en este momento me estoy defendiendo, pues allí con mi esposa tengo un almacéncito y hago tamales cada ocho días para venderle a la gente. ¿Cierto? Yo quiero saber, y los televidentes también, entonces todo eso que trajeron de Medellín para vender, todos esos embutidos y cosas, ¿los tiene guardados? ¿O qué pasó con todo eso? No, milito, como a nosotros nos avisaron con tiempo, casualmente a los ocho días iba a haber una fiesta acá, entonces pensábamos surtir. Yo no alcancé a surtir, menos mal que no alcancé a surtir, porque a esta hora esa mercancía ya estuviera vencida. Entonces, y yo lo que más trabajo es el chuzo y el chorizo, que yo mismo lo hago. ¿Cierto? Yo mismo lo fabrico, compro la carne acá, está allí donde ese señor en la esquina, o donde los telecones, donde me la vendan. Entonces yo mismo la fabrico y por eso no tengo mercancía. En este momento tengo churros, pero porque me encargan, ¿cierto? Entonces yo semanalmente yo hago churros, porque de varias partes me encargan churros, entonces yo se los hago. Don Juan Manuel, como usted viene de una vereda, de niño, cuéntenos algunas anécdotas que tenga de todo esto que haya pasado aquí en el vuelo, bueno, regular. Cuéntenos de todas esas historias. A ver, yo puedo empezar con una anécdota que todavía la familia me molesta mucho. Yo tenía de 6 a 7 años, eso fue en la vereda del Rosario. Resulta que fuimos a llevarle el almuerzo a mi papá y a los trabajadores que estaban sembrando maíz. Y nos sentábamos ahí con ellos. Y a mi papá se le asentó un tabano en el empeine del pie. ¡Ah, caramba! Y entonces yo cogí una rula a matárselo y casi le pasó el pie, ¿cómo le parece? ¡Ah, caramba! ¿Pero por qué le dio con el filo? Pues para matarle el tabano. ¿Cómo le parece? Y papá lo tuvieron que traer en una camilla hasta acá, hasta Santo Domingo, desangrándose. ¿Y al tabano no le pasó nada? No, pues, ese es más que se vuelve a ocierto. Bueno, lo trajeron en una camilla y ¿qué sucedió? Pues yo no recuerdo mucho, yo recuerdo que después este señor, bueno, Don Otavio Monsalve, que nosotros lo conocíamos como Maicero, que eran las únicas dos líneas que habían de acá al Rosario, Maicero y Don Próspero Gómez. Entonces este señor Maicero en el carro ya le tocó llevarlo para la vereda. ¿Cierto? Para la vereda. ¿Pero no hubo ningún compromiso óseo ni de ligamentos? Pues no, no recuerdo. Mi mamá, pues, cojo, no quedó, ni nada. Ah, entonces quedó bien. Entonces quedó bien. Esa fue una de las que me ocurrió, pues, en la vereda. Pero acá ya viviendo en Santo Domingo me ocurrió una bien curiosa. Y fue que en una Semana Santa, un miércoles santo, prácticamente me obligaron, mi mamá. En los miércoles había cursillos, cursillos en la iglesia para los jóvenes. Y entonces mi mamá me insistió. ¿Cursillos de qué, para matrimonio? No, 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 eran como unos, se llamaban cursillos, pero eran como unas enseñanzas, unas enseñanzas para los jóvenes. Entonces yo me fui para la iglesia y me hice en la parte de arriba, junto al altar, en una pilastra grande que había. Eso fue, ese cursillo era a las seis y media de la tarde. ¿Cómo le parece que yo me dormí? No me vaya a contar que amaneció allá. Casi, yo me dormí allá. Y cuando desperté, eran más o menos alrededor de las diez, diez y media de la noche. ¿No le parece? ¿Ya la, por supuesto, la iglesia estaba cerrada? Claro, ya todo estaba cerrado, todo estaba cerrado, y yo me paré el susto que yo me pegué allá. Y yo eché a correr, al bancario, más o menos dicho, tirando al bancario al suelo, arranqué a correr. Cuando llegué a la puerta, yo empecé a llamar a papá, papá. Entonces ya por acá pasaron unas señoras por el atro y se amontaron la gente y fueron y llamaron al párroco. Y me abrió la puerta. Cuando me abrió la puerta, ¿sabe quién me estaba esperando ahí? La policía. Porque estaban creyendo que era que yo me había quedado allá para robarme las alcancías. Para robar. Entonces me trajeron para acá, para el comando, acá al frente. Y me requisaron. Y ya en esa vino la familia. Creo que fue mi mamá la que vino. Y ya, con ella me fui. ¿Recuerda usted el nombre del sacerdote de la época? No lo recuerdo. No lo recuerdo, de ejemplo, estaba muchacho cuando eso. Tengo más anécdotas para contarles. Yo no sé si... Yo no sé si... Aquí hacemos para escucharlo, ¿cuéntame? Sí. Sí, claro. Ah, bueno. Yo vio un tumultico de gente. Y me asomía a ver qué era. Y era que tenían una caja de cartón ahí grande. Y estaban ahí jugando con un jueguito que ya ves que la bolita. La bolita. Que la bolita. Con las tapitas. Que dónde está la bolita. Que dónde está la bolita. Y yo me puse a mirar. Y a los que me vieron interesados. Ustedes aquí trabajan con unos payasos. Claro. Cuando me vieron interesados. Me dicen, ¿ustedes dónde quedó? Sí, aquí, aquí. Y entonces me vio yendo el otro. Y apuesta. Y sí, y apuesta. ¿Y cuánto? Oiga. Toda la plata que lleva para la oficina. La aposté. Caramba. La aposté. Y claro. Ellos tenían su truco. Pues me robaron la platica. Me robaron la platica. No, pues yo casi me desmayo. Yo me paré junto a la pared. Y cerré los ojos. Y cuando los abrí ya no había nadie. Ya estaba en la gente el comentario. La gente vea a este muchacho. Vea. Toda la plata que se le robaron. Y entonces usted, ¿qué le dijo a su papá? ¿Cómo le paré? Entonces yo me fui para la oficina. Llevé los talonarios. Y acá está mi papá. Había una platica y también la había mandado. Porque ya le daba pena, pues. Y yo había decirles que ahí mandaba a mi papá los talonarios. Que a la otra semana les llevaba toda la plata. ¿Cómo le parece? Que a la otra semana les llevaba toda la plata. Y bueno. Yo fui y me devolví para la terminal. En la terminal me conseguí el pasaje prestado. En la terminal no. En la flota. Que cuando no había terminal. En la flota de los carros que venían para acá. Me conseguí el pasaje prestado con un señor. Don Lionel. El dueño de acá. O que era dueño de acá donde Ramiro Cárdenas. Ahí debe estar la ferretería de Reynaldo. Sí. ¿Él era dueño o es todavía? Y el señor me prestó el pasaje. Para venir para acá. Para Santo Domingo. Porque me dejaron hasta decir el pasaje. ¿Cómo le parece? Y entonces después de que me estafaron. Me tocó irme para la flota de los buses. De los carros que llegaban para acá. Y allá un señor. Don Lionel Cruz. Que es de la familia de Reynaldo. De Ramiro Cárdenas. De acá. El de la cafetería. Me prestó el pasaje. ¿Cierto? Y me vine. Y me vine a. Y me vine. Yo creo. Yo no sé cuánto me demoré para darle la noticia a mi papá. Bueno. Y cuéntenos. Y cuéntenos. ¿Cuál fue la reacción de su papá? Cuando usted le contó la historia. O le dijo alguna mentira. Pues sinceramente yo no recuerdo. Pero yo sé que mi papá tuvo problemas con eso. Porque era bastantica plata. Yo sé que mi papá tuvo problemas en la oficina con esa platica. Pero de verdad. No recuerdo cómo se manejó la situación. Pero sé que sí hubo problemas con eso. A propósito del papá. ¿Usted recuerda algunos castigos que le hubiera dado su papá una pela. Por alguna necesidad que usted hizo. Aparte de esa que nos está contando. A ver. A mí en el Rosario me ocurrió algo también con un tío. Nosotros en el Rosario la familia tenía una mina de oro. Está ahí arriba en el Cedral. Y un tío mío llamado Toño. Era el que mandaba en la mina. Y en cualquier momento. Él estaba contemplando el oro. El que habían sacado lo estaba contemplando. Un frascado. Y yo llegué y se lo arrebaté y se lo tiré al suelo. La casa era en tierra. Ese señor, mi tío. Él se paró de allá calladito. Ni siquiera le dio por recoger el oro. Se fue para adentro. Para una pieza que se llama la pieza del olvido. Sacó una soga. La tiró por encima de un zarzo. Caramba. Y me cogió. Y me levantó. Pero de dónde le amarró a usted la soga. De la cuca. Del cuello. Y me levantó. Y me levantó. En esa es una tía mía. La tía Matilde estaba moliendo. Y desde la cocina se dio cuenta. Y vino. Y se le tiró encima. Y claro, yo caí. Y no me pasó nada. Pero del susto. Ese día estaba lloviendo. Bastante. Del susto me tiré por la chambrana. Y me fui a pasar la quebrada. Cuando llego a la quebrada. Pasé hasta media quebrada. Y no fui a quebrada de pasarla. Porque estaba crecida. Entonces de ahí me puse a gritarle a mi mamá. Porque yo vivía al otro lado. A gritarle hasta que ella me escuchó. Entonces fue. Y me pasó. Y le confesé que había pasado. Y encima. Pues una pela. Semejante pela me dieron. Con una soga también. Con lo que había hecho. Pero es mejor una pela con una soga. Que no un ahorcamiento. Sí, sí. Así es milito. Sí. Sí, sí. Muchas cosas. De verdad que uno tiene muchas anécdotas para contar. Yo tengo una curiosidad. Por algo que sucedió. Digamos. En nuestro país. Y fueron esas cosas violentas que pasaron. ¿A usted de pronto le tocó algo de eso maluco? Que sucedió en muchos municipios. Y mucha parte de Colombia. Claro que sí milito. Desgraciadamente. Acá en Santo Domingo. Y estos municipios vecinos. No fue ajeno. A esa violencia. En el 90. En el. Sí. En la década del 90. Acá se vio mucho la guerra. En el 90 nos tocó acá. Le cuento que tenía el negocio acá en el parque. Entonces. Toda esa violencia yo la viví. Porque yo me quedaba en el parque hasta las 2. 3 de la mañana. ¿Cierto? Entonces. Yo viví toda esa violencia. Y viví las. Las. Las tomas de la guerrilla. ¿Cierto? Viví las tomas de la guerrilla que hubo acá. Acá una. Aquí hubo una toma. La primer toma que yo recuerdo. Estaba yo ahí en el negocio de los churros. Y. Llegó un agente de la policía. Arrimó ahí con la esposa. Ahí estuvieron un rato. Y el. Y el. Y el policía se vino para acá para el comando. Cuando el comando era acá todo el frente. Debajo del consejo. Y bueno. Yo hice amistad con ellos. Estaban recién llegados. Y la señora se fue para la casa. Y bueno. Y ese día yo entré. Por ahí a las 2 de la mañana. Cuando llegué a la casa. Escuché el primer disparo. Esa fue una de las tomas que hubo acá de la guerrilla. Y. Y bueno. Nos dejaron dormir. Imagínense. Acá había una policía muy brava. Porque se enfrentaron a esa gente. Pues. De verdad que sí. Una policía mejor dicho. Ese día. A ese policía que conocí prácticamente ese día. Lo mataron. De verdad que. De las cosas tristes que ocurren. Él vivía allí en el edificio de Jesús Chavera. Y entonces. Él había aquí. Entregado el turno. Se fue para allá. Y desde allá. Él le respondió a la guerrilla. Y acá en el atrio de la iglesia. Mató a un guerrillero. Entonces ya los compañeros fueron. Forzaron la puerta de la entrada. Ya en la terraza. Encima. Acabaron con el. Con el muchacho. Acabaron con el muchacho. Esa fue una de las tomas. Que de verdad. De las cosas que uno no quisiera pues. Ni recordarse. Pero que ocurrieron. Cierto. Que ocurrieron. También hubo otra toma acá. En el comando abajo. Cuando. Cuando lo estaban haciendo. También en esa toma. Hubo. Un guerrillero. Un guerrillero muerto. Bueno. Eso en cuanto a. En cuanto a la guerrilla. Ya después. En el noventa y. En el noventa y cinco. Dentran a la calle a los paramilitares. Dentran a la calle a los paramilitares. Fue una situación de verdad que. Muy difícil. Muy difícil. Porque ellos desde que entraron. Dentraron. Matando. Los conductores de las camionetas. Cierto. Echándole culpa. Echándole culpa. Porque ellos pues. Cargaban las otras personas. Y la guerra tiene todas las injusticias. Uno cuando tiene un servicio público. Pues le toca servirle a toda la gente. Cierto. Sí. Muy difícil. Entonces fue una época muy dura. Tanto con la guerrilla. Como con los paramilitares. Acá se vivió un tiempo muy difícil. Muy duro. Yo creo que aquí en el pueblo todos sufrimos. Con los paramilitares. A mí me quitaban la moto tres o cuatro días. Se la llevaban. Cierto. Vaya uno a saber qué hacían con ella. Pasando a otros aspectos. Mucho mejores todavía. Usted nos estaba contando en el programa anterior. Que usted tiene un trabajo. ¿Qué trabajo es el que usted tiene ahora? Aparte de los fritos. Que no ha podido hacer por esto lo de la cuarentena. Pero ¿qué más hace usted, don Juan Manuel? A ver, Milito. En el 2007. En el 2007. Me hacen la invitación para participar en las elecciones de esa época. Y desde esa época hasta ahora ya voy a justo cuatro periodos de estar acá en el consejo. Soy concejal acá del municipio. Le sirvo al pueblo, a las comunidades. Es algo que me agrada. Servirle a la gente. Yo creo que es la mayor satisfacción que puede sentir uno. Es algo. Es una satisfacción. Yo creo que el que la experimenta. Quiere seguirle experimentando. Entonces llevo ya 12 años. Si Dios lo permite. Termino pues con este periodo. ¿Son 16? Sí, ya. Son cuatro periodos. Sí, este es el cuarto periodo. El cuarto periodo son 16 años. Sí, sirviéndole al pueblo en todo lo que uno más pueda. De verdad. Don Juan Manuel, qué buen liderazgo hay en el consejo servirle a toda la comunidad. La verdad es que si usted lleva hasta este momento 12 años de estar en el consejo, pues supongo yo, me imagino, que usted está feliz sirviéndole a la comunidad. Sí, milito, eso es muy cierto y pues por algo está uno ahí. Lo invito, milito, para que vamos al consejo, para que mire dónde es que se debaten todos los proyectos que nos traen de la alcaldía. Ese es el salón de la democracia. Lo invito para que lo conozca, conozca las instalaciones y para que mire dónde nosotros debatimos. Muchas gracias Juan Manuel, claro, vamos. Bueno, milito, acá estamos en el recinto de la democracia, donde se debaten los proyectos. Acá, esto es una elegancia, usted ve esto aquí que en pocas pueblos yo he visto un recinto tan hermoso como el que tenemos en Santo Domingo. Muy bonito, a propósito de eso, ¿dónde estoy sentado yo? Porque yo me siento como que fuera el presidente del consejo, no sé, cuéntenos. Esta es la mesa directiva, acá es el presidente, ahí es el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo. Y ya son las curules de los concejales, allá está la secretaria. Y allí en aquel púlpito que tenemos allí, en ese atril, los invitados, los invitados que llegan acá, el alcalde, la gente de la administración y los que invitemos. Don Juan Manuel, ya para finalizar, usted nos está contando ahorita que en la iglesia usted se quedó dormido y salió a las 10 de la noche y casi que lo cogieron preso porque usted se estaba robando las alcancías y todo eso. Cuéntenos, cuéntenos, ¿hoy sigue siendo católico o cómo es lo de la religión para usted? A ver, Milito, en mi vida ocurrió algo que en mi concepto, respetando todo mi concepto, porque quiero ser respetuoso con las demás personas, ocurrió lo que, en mi ocurrió lo que, para mí, es lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano, y es conocer el Evangelio, ¿cierto? Yo conocí el Evangelio en 1995, y para mí es un milagro, es el milagro más grande que le puede pasar a un ser humano, con ser de que sigo testigo de milagros. Acá en este pueblo yo he visto resucitar muertos. A caramba, cuéntenos, acá, pero para mí el milagro más grande es haber conocido el Evangelio. Pero cuéntenos de esos milagros que usted acaba de decir, de resucitar los muertos, a ver, ¿quién hay por ahí? Por ejemplo, ¿quién? A ver, Milito, el Evangelio que vivimos hoy es el mismo del ayer, de hoy, el de mañana, es el mismo porque el Señor no cambia. Exacto, es que Dios es para todas las religiones del mundo. Claro. Bueno, yo no creí contar esto en este programa, pero por algo se dan las cosas, y uno tiene que dar testimonio de lo que vive, y más en la vida cristiana, le voy a contar. En cualquiera momento, hace 13 años, yo estaba en la casa con mi esposa, desayunando. Yo salgo, me voy a trabajar, cuando yo salgo, yo encuentro en el antejardín un joven colgando. Yo lo encuentro, ya, desmadejado, con la lengua afuera. ¿Con signos vitales o ya no tienes signos vitales? No, 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 totalmente muerto. Se había ahorcado. ¡Ah, caramba! Se había ahorcado, totalmente desmadejado. Yo al verlo así, ¿qué hice yo? Voy a buscar a la mamá, no la encontré. Busqué a la mamá por todo el barrio, no la encontré. En ese momento, yo subí donde mi esposa y le dije, mija, venga, y vea lo que hizo este muchacho. Y ella bajó, y me dijo, bájelo. Y yo le dije, no, mija, yo tengo que llamar a la inspectora, a la policía. No, no, pues un muerto no lo puede tocar. Entonces, ella me dijo, hágame el favor y lo bajo, lo bajo yo. Bueno, yo lo bajé, lo pusimos en la manga, inmediatamente oramos por él. No habíamos terminado la oración cuando el Señor le regaló la vida. Le regaló la vida a este muchacho. Entonces, para mí, no porque lo vi, lo creo. Yo, por fe, creo en todos los milagros del Señor, por fe. Pero en ese momento, pues, nos tocó ser testigos del poder de Dios. Como cuando él ya volvió otra vez, él quedó muy inquieto y trataba otra vez de matarse. A mí me tocó alzármelo al hombro, me lo llevé para el hospital y allá estuvo varios días. Yo conversaba con el médico allá. Y el médico me dijo, yo le conté lo que había sucedido. Y el médico me dijo, este muchacho estuvo por ahí 40 minutos muerto. Exacto. Desde el momento en que usted lo vio colgado, ¿cuánto tiempo transcurrió mientras usted fue, le dio la vuelta al pueblo para buscar ayuda, buscar a la mamá? ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que ya él volvió a respirar? Bueno, él se fue antes de las 8 para estudiar. Había salido antes de las 8 para estudiar. Yo salí después de las 8 y media, ¿cierto? Pero una de las pruebas de que él ya había fallecido es que los extintores de él, él ya se había poposeado y se había orinado, ¿cierto? En el cuerpo. Entonces, pues, como una prueba de que es cierto lo que estoy diciendo. Y pues a mí no me parece raro, no me parece raro pues estas cosas, porque esto sucede, esto sucede hoy en día. Yo he visto, y fuera de eso yo he visto muchos milagros, he visto muchos milagros porque, como le decía, el milagro de uno llegar al Evangelio, conocer al Señor, después de uno nacer en un hogar tradicional, de seguir unas costumbres tradicionales, en la iglesia tradicional, y que el Señor le revele a uno el Evangelio, es un milagro grandísimo. Y sí, he visto muchas situaciones y hoy en día llevo una vida muy feliz. De verdad que yo soy muy feliz. El gozo que hay en mí de la salvación, yo quisiera que muchos experimentaran ese gozo que uno mantiene todos los días. Es algo grandioso, es algo que no tiene, no hay forma pues de describirlo. Don Juan Manuel, ya para finalizar, ¿Usted qué le diría a los televidentes del Canal Dominicano TV, dentro de todas sus anécdotas y sus cosas que pasó tiempo atrás con lo del muchacho aquel, de lo de la pierna y todo eso? ¿Usted qué le diría a los televidentes? ¿Un consejo para ellos o algo que usted quiera decir? A ver, Milito, ¿qué le pongo yo a aconsejar a los televidentes? Y sobre todo a la juventud. Yo hoy en día les puedo decir algo muy importante, que busquen de Dios. Lo que mejor puede hacer una persona hoy en día, sea niño, sea joven, sea adulto, es buscar de Dios. Le cuento, Milito, que yo como conocedor de la Biblia, sé que estamos viviendo unos tiempos apocalípticos, unos tiempos de mucho cuidado. Milito, los que hemos conocido al Señor, hay algo que esperamos, y es la venida del Señor. Es un acontecimiento grande que va a ocurrir aquí en la tierra, y es que el Señor viene por su iglesia a llevársela. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a las personas que hayan conocido o no el Evangelio? Que busquen del Señor y tengan el conocimiento de lo que el Señor quiere de nosotros acá en la tierra. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por haber atendido a nuestro canal Dominicano TV para contarnos su historia de vida, para Cosechando Historias en nuestro canal. Que esté muy bien y hasta la próxima. Milito, ha sido un placer para mí. De verdad que uno contar la vida no siempre se ocurre. De verdad que para mí ha sido un placer y bendiciones a todos los televidentes. Gracias, Milito. A usted también. Bueno, para este programa nos despedimos hasta el próximo desde el recinto del Consejo Municipal de Santo Domingo, Antioquia, donde Don Juan Manuel Bustamante nos invitó donde él trabaja. Hasta la próxima en Cosechando Historias. Un abrazo para todos y recuerden, siempre alegres, siempre contentos. Chao. Adiós. Música Gracias por ver el video.